Cuando el profeta Mohammed la Pasea con él llegó a Medina, tuvo que hacer frente a un gran reto. Organizar una nueva comunidad diversa, compuesta de judíos, politeístas y musulmanes de diferentes tribus, orígenes y estratos sociales, y lograr una convivencia pacífica respetando la autonomía de cada parte. Al mismo tiempo que tenía que establecer una autoridad que fuera firme ante las injusticias. Tras construir la mezquita y hermanar a los emigrantes de Meca con los musulmanes de Medina, era el momento de sentar las bases de una comunidad política que englobara a todos. Hoy hablamos de la constitución de Medina. Bienvenidos. Saludos de paz. La constitución de Medina o el pacto de Medina, que englobaba una serie de acuerdos entre las diferentes tribus de la ciudad, marcó un hito en la historia de Arabia, un hito que sigue siendo un referente de cómo gobernar estados plurinacionales y diversos. Sagí Fatul Medina, como también se la conoce, no es una carta de derechos y obligaciones impuesta por una autoridad superior, como hacen los reyes y los emperadores, sino un documento consensuado, un pacto que garantizaba la convivencia pacífica de las diferentes comunidades y respetaba la identidad tribal y religiosa de todas las partes. Es decir, hablamos de una constitución con legitimidad popular y representativa. Hoy se diría democrática, en una época en donde los emperadores y reyes eran considerados dioses o sin límites en su ejercicio de la tiranía. Y efectivamente, tal como demostró la historia, la constitución de Medina fue muy adelantada a su tiempo. El mensajero de Dios, paz y bendiciones, quiso establecer una legislación, un código vinculante que fomentara la unidad, la paz y la convivencia medina y acabara con los rencores de la época preislámica. Recordemos que las tribus árabes de Aus y Hasrash habían estado enemistadas por décadas. Lo mismo sucedía entre las tribus judías. A la diversidad tradicional de Medina se añaden ahora dos componentes más, el islam y los emigrantes mecanos. Sin embargo, la iniciativa del profeta, la paz sea con él y los nuevos aires que trae la ciudad, vencen los recelos y logran un consenso entre todas las partes. Esta constitución fue pionera. Vemos los principios del islam traducidos en artículos legales. La justicia, la equidad y el respeto a la dignidad de todos los firmantes quedaban salvaguardados. Un gran logro gracias al liderazgo del profeta, la paz sea con él y al haber sometido a consulta y a la aprobación de absolutamente todas las partes concernientes. Esto no se consiguió de la noche a la mañana. Fueron meses de diálogo y negociaciones entre las tribus judías, politeístas y musulmanas, tanto acogedores como emigrantes. La shura, el consenso a través de la consulta y la deliberación, es un principio fundamental de la organización sociopolítica en el islam. A lo largo de esta serie veremos que era el modelo establecido por el profeta Mohammed, paz sobre él y sus compañeros en la gestión de sus asuntos comunitarios. La constitución de Medina se divida en cuatro bloques, las cláusulas generales, las dirigidas a los judíos, las de los musulmanes y las aplicables a los paganos. Resumidamente, se reconoce la diversidad de la población medinense y nace un nuevo modelo de sociedad plural. Se habla de una especie de ciudadanía, no en términos religiosos, sino en el sentido de una unidad territorial, nacional, en la cual todos son iguales en derechos y obligaciones, fueran de la tribu o religión que fuera. No es un Estado autoritario ni absolutista, sino democrático. Todos tenían voz y voto. Reconoce la autonomía de los distintos grupos. ¿Y cómo se consiguió esto? La constitución permitió que cada tribu se ergiera según sus propias leyes, en cuanto a las disputas internas o asuntos como la herencia, lazos filiales, deudas de sangre, mantener a sus pobres, el rescate de prisioneros de guerra, etc. Solo había una excepción. Si el conflicto tenía lugar entre diferentes tribus o se cometía una transgresión, por ejemplo, un asesinato, un robo, etc., etc., entonces tenía que intervenir el enviado de Dios, la paz sea con él, como líder legítimo aceptado por todos. Así que en esta primera etapa de adaptación, el sistema legal y de asistencia social no fue nacional, sino tribal. Era un sistema de autogobierno e independencia judicial y representativa, del cual el garante era el mensajero de Dios que la paz sea con él. Para todas las tribus, el enviado de Dios, la paz sea con él, era el líder político, excepto para los musulmanes, que además era su líder espiritual. El interior de Medina es un haram, un santuario para todos los participantes de este pacto, una zona inviolable en la que no se puede cazar, matar o desenvainar armas, captalar árboles sin causa justificada. Quien dejara a Medina estaría a salvo y quien entrara también, a no ser que hubiera cometido un crimen. Por lo tanto, se protegía el derecho a la libre circulación, a la vez que se garantizaba la seguridad de todos. Prima el concepto de ciudadanía basada en la vecindad y los intereses comunes. Tanto es así que se comprometen a unir fuerzas en caso de que cualquiera de los grupos fuera atacado por un agresor exterior. Se fomenta la protección, la solidaridad mutua, la convivencia pacífica y el cuidado de los pobres y débiles. Se garantiza la libertad de culto, por lo que en ningún caso se obliga a nadie a abrazar el islam. Dice Dios Altísimo en el Sagrado Corán, no hay coacción en materia de fe. ¿Y qué dicen las cláusulas de los musulmanes? Esta constitución se abre con una declaración que también viene recogida en el Sagrado Corán, afirmando que todos los creyentes son una sola nación. Todos los musulmanes, ya sean inmigrantes o acogedores, de jureis u otras tribus, árabes y no árabes, libres o esclavos, hombres y mujeres, pasan ahora a ser una única comunidad, una umma, una nueva figura de organización en la que la fe en Dios se prioriza al derecho de sangre, al derecho de suelo y a cualquier otro derecho discriminatorio. El sentido de la justicia prima. Los musulmanes se unirían en contra de cualquiera que cometiera alguna injusticia o transgresión, incluso si fuera uno de ellos. Esto nos recuerda el espíritu de Jelf al-Fudul, el pacto de la virtud. Si queréis saber un poquito más de este pacto, ve del capítulo 5 de la vida de Mohamed. Esto supuso un gran salto, ya que la ley tribal preislámica castigaba únicamente las agresiones externas cometidas por sus miembros, nunca al revés. En Medina había tres tribus judías, Banojureida, Banojainuja y Bainunnadir. La propia revelación, el contenido de este pacto y la actitud del profeta con los judíos desde su llegada a Medina sentaron las bases de las relaciones de los fieles de las dos religiones. Se reconoce una misma filiación. Creemos en el mismo Dios único, quien ha enviado a Moisés a Mohamed la paz y a con ambos, reconociéndose una fraternidad también como descendientes de Adán y Eva. Los judíos son junto a los cristianos las gentes del libro, Ahlul Kitab, ya que han recibido un mensaje revelado por Dios único. Dios, no hay otra divinidad excepto Él, el viviente, la gente del universo. Él te ha revelado gradualmente el libro como mensaje de verdad, confirmando lo que le había precedido, como había revelado la Torah y el Evangelio anteriormente, para que sirvieran de guía a la humanidad. El profeta Mohamed, que la pasea con él, reconoce que los judíos son una umma junto a los musulmanes, es decir, componen una misma nación, con los mismos derechos y las mismas obligaciones. Tenían derecho a practicar su religión con total libertad y se respetaría su autonomía legislativa y su idiosincrasia. Los derechos de todos serían defendidos por todos. Ante cualquier amenaza exterior o ataque a Medina, todos tenían la obligación de participar en la defensa común, con hombres, armamento y financiación. Asimismo, no podrían pactar ni cooperar con los enemigos de una de las partes sin previa consulta. En caso de litigios entre las diferentes tribus, el profeta Paz y Bendiciones sería el árbitro, el garante de la aplicación estricta y equitativa de este pacto. A los árabes politeístas de Medina se les reconoce su derecho a seguir practicando su religión en libertad. Asimismo, el pacto les comprometía a ser neutrales y a no ofrecer ayuda ni protección alguna a ningún mecano que quisiera hacer daño a los musulmanes o a cualquier parte firmante. El gran filósofo y sociólogo alemán Jürgen Habermas acuñó un concepto muy novedoso, el patriotismo constitucional, en la que la lealtad a los ciudadanos no ha de ser aún pasado una religión comunes, sino la constitución nacida de la voluntad de las distintas comunidades, donde se respete su diversidad y autonomía y recoja los derechos y las obligaciones de todos. Este pacto provee de autonomía y reconocimiento de las partes implicadas y hace a cada uno responsable de sus actos. La revelación reafirma la importancia de los contratos y la fidelidad a los mismos. Se os pedirá cuentas de vuestros compromisos. La constitución de Medina junto a la construcción de la mezquita, el hermanamiento entre los musulmanes y el fomento de la economía justa y libre, la apertura del mercado, fueron las bases fundamentales de la nueva sociedad islámica, una sociedad libre, justa, unida, diversa y solidaria. Desde aquí animamos a los jóvenes y las jóvenes que estáis estudiando derecho a dedicar tiempo y esfuerzo a desgranar esta constitución, a estudiarla y analizarla en profundidad. Seguro que sus estudios y conclusiones serán de gran beneficio para nuestras sociedades complejas actuales. El mensaje del islám tuvo la fuerza de trascender antiguas divisiones, tal como sucedió en la Meca, y de unir a hombres y a mujeres de distintos clanes, estatus sociales y orígenes. ¿Cómo creéis que fueron las cosas tras el establecimiento de este nuevo sistema? ¿Creéis que este modelo de sociedad fue un camino de rosas? En los próximos capítulos saldremos de dudas. ¡Que tengáis una feliz semana! ¡Hasta la walaikum! ¡Hasta la walaikum! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!